Eres niño contigo Y como me dicen amigos míos Abusadora La morena mía se ha marchado Y la ando buscando desesperado La morena mía se ha marchado Y la ando buscando desesperado Ella se ha marchado y no sé por qué Por eso yo quiero que vuelva otra vez Ella se ha marchado y no sé por qué Por eso yo quiero que vuelva otra vez La morena se me fue Y yo no sé por qué La morena se me fue Y yo no sé por qué Me dicen que se fue para Barahona Pasando trabajo llega hasta su casa Me dicen que se fue para Barahona Pasando trabajo llega hasta su casa Cuando abrí la puerta yo me sorprendí Mire caballero aquí tiene una carta En la primera línea ella me decía Que se había marchado para Puerto Plata En la primera línea ella me decía Que se había marchado para Puerto Plata La morena se me fue Y yo no sé por qué La morena se me fue Y yo no sé por qué Oye Coco Dile a Carlos Que le diga Antonio Que eso es mío El niño contigo Mano Jiménez Suena Maestro Reyes Me dicen mis amigos de esa morena Porque esa morena no vale la pena Me dicen mis amigos de esa morena Porque esa morena no vale la pena Y yo le contesto no quiero consejos Porque esa morena es la que yo quiero Y yo le contesto no quiero consejos Porque esa morena es la que yo quiero La morena se me fue Y yo no sé por qué La morena se me fue Y yo no sé por qué Me dicen que se fue para Barahona Pasando trabajo llega hasta su casa Me dicen que se fue para Barahona Pasando trabajo llega hasta su casa Cuando abrí la puerta yo me sorprendí Mire caballero aquí tiene una carta En la primera línea ella me decía Que se había marchado para Puerto Plata En la primera línea ella me decía Que se había marchado para Puerto Plata La morena se me fue Y yo no sé por qué La morena se me fue La morena se me fue Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué